El 2021 ha sido un año profesional enriquecedor para María Camila Osorio. Además de haber conquistado el WTA 250 de Bogotá, suma tres semifinales en lo que va de la temporada. La cucuteña es la cuarta colombiana que logra figurar entre las 100 mejores tenistas del ranking mundial. También estoy muy emocionada, estoy feliz de haber conseguido este objetivo que tenía planteado desde el principio de año, como creo que todos saben. Yo inicie el año pensando en poder entrar entre las 100 mejores para jugar los Grand Slams y también ganar títulos de WTA. Así que estoy muy feliz con este objetivo cumplido y espero seguir avanzando y creciendo. Un sueño cumplido para esta joven raqueta, aunque rápidamente se puso un nuevo objetivo, ingresar al top 50 de la WTA. Pues me voy a poner como metada, estar entre las mejores 50, pues para seguir subiendo, ¿no? Pero si es más arriba, pues mucho mejor. Lo que pasa es que ahora último me he enfocado no solo en las posiciones, sino en jugar. Creo que al final las cosas van llegando. Si juego bien, me divierto y hago las cosas bien. Lo demás sigue fluyendo, que es el ranking. Me he venido divirtiendo estas semanas, estos últimos meses. Lo he hecho muy bien y poco a poco he ido creciendo. Antes era pensando en que tengo que avanzar, quiero avanzar una ronda o dos rondas para poder. Ahorita no me he enfocado en nada de eso, sino simplemente en jugar, en disfrutar y aprovechar la oportunidad que tengo. María Camila inicia esta semana su aventura en el Roland Garros, pero deberá primero disputar un cupo al cuadro principal. De lograrlo, sería la primera vez en jugar un torneo Grand Slam como profesional.